La muerte de Jason David Frank, que encarnaba el conocido personaje Tommy, en la emblemática serie de los Power Rangers, de la década de los 90 del siglo pasado, encierra un misterio. La causa de la muerte se afirma que fue suicidio. Pero entonces cabría preguntarse, ¿qué llevó al artista marcial y actor Jason Frank a desear acabar con su vida? Todo entra en el campo de la especulación, pero son hechos ciertos que había terminado de filmar su proyecto de película independiente, llamada La leyenda del dragón blanco, utilizando fondos propios y de lo recaudado por algunos de sus fans, lo que implicaba seguramente grandes deudas. Se sabía que estaba en proceso de divorcio, posiblemente vinculado a problemas económicos del proyecto, con una posible recriminación familiar por invertir tanto esfuerzo, tiempo y dinero en el mismo, aunado al declive de sus habilidades físicas marciales a medida que avanzaba a su edad. El contexto cultural del estreno de la película, Wakanda Forever, donde se rinde un sentido homenaje al actor fallecido de Black Panther, siendo este despedido como un héroe, donde un artista muerto a veces resulta más valioso que uno vivo, aunado a una profunda depresión y una visión japonesa de la muerte del guerrero con un acto de honor, tal vez lo llevaron a quitarse la vida. No deja de ser una mera especulación, pero podrían ser las motivaciones reales de tan lamentable suceso. Morir a un joven siendo un héroe, o morir ya viejo siendo un villano.